Hemos descubierto y estamos patentando junto con el MIT y compañías como Adobe algo realmente curioso en lo que respecta a la visión infrarroja y es que podemos emplear las cámaras infrarrojas no sólo para el reconocimiento biométrico vascular y facilitar la visualización en entornos médicos sino que también podemos emplear polímeros y tintas infrarrojas fluorescentes para crear interacciones únicas con los objetos que nos rodean. Una cámara infrarroja, en concreto una cámara sensible a la luz infrarroja cercana es cualquiera de las cámaras que podemos encontrar en nuestros dispositivos móviles sin embargo estas cámaras constan de un filtro, un cristalito muy pequeño que bloquea la luz infrarroja si eliminamos este filtro obtenemos una cámara infrarroja actualmente las cámaras infrarrojas se emplean para la videovigilancia concretamente la videovigilancia nocturna el reconocimiento biométrico facial, por ejemplo en aeropuertos y por último la robótica y vehículos avanzados o autónomos ¿Qué hemos hecho desde la Universidad Carlos III de Madrid? pues hemos desarrollado y patentado esta cámara infrarroja compacta que es compatible con los dispositivos actuales del mercado mediante conexión USB-C y le hemos dado por el momento tres usos el primero de ellos, el reconocimiento biométrico vascular es decir, similar al reconocimiento facial pero en este caso aprovechamos la penetrabilidad de las cámaras infrarrojas para capturar los patrones vasculares que tenemos en las palmas de nuestras manos e identificarlos mediante Deep Learning en este proyecto el dispositivo lo hemos bautizado como BainGoOne y actualmente estamos en conversaciones con distintas empresas para su comercialización en segundo lugar, el año pasado junto con el MIT presentamos BrightMarker con BrightMarker lo que proponemos es utilizar un polímero especial fluorescente para imprimir piezas en 3D embebiendo información digital personalizada mediante códigos QR y finalmente presentamos el mes pasado en Japón Imprinto junto con el MIT, la Virginia Tech University, la Sarland University y Adobe con Imprinto utilizamos una impresora tradicional de documentos junto con tinta infrarroja para embeber información única mediante códigos QR en distintos documentos las aplicaciones que ambicionamos con BrightMarker Imprinto son la trazabilidad de productos plásticos o documentos en entornos de producción masiva en segundo lugar, crear interacciones personalizadas y avanzadas con objetos mediante realidad aumentada y por último crear una identidad digital de productos sin afectar su forma u apariencia ¡Gracias!